¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche es Puro de Tomás. Barbieri y Vélez le zarparon el camareta Boca. Escándalo en la familia Val. O sea, cualquier mamá, ¿qué diría? Que la más bella es la novia de su hijo, no la ex. Twitter de Carmen Barbieri. Hace mucho que no veo una mujer más bella y buena mujer. Te amo, Flor. Esta es mi vedette, Flor. Fede estuvo con su exnovia a dos años, también es lógico que la quiera mucho. Yo estoy recién empezando con él. Capaz no tuve tanta relación con Carmen porque estaba ella de gira, yo estaba trabajando y no tuvimos... ¿No te gustaría que respete un poco más ese lugar y que la novia de su hijo sos vos? Que no pasa por una cuestión de respeto, pasa por una cuestión de cariño. El tema surgió por la foto de Carmen. Que Carmen me quiere inflar, 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 porque yo no era popular ni conocida. A mí no me conoce nadie. Ella me parece deplorable que una mujer de 60 años se meta contra una nena de 21 años. Es la mujer perfecta. Sí, lo podés pensar. Guardatelo. Mi límite son mis hijos. Te metés con mi hija, la veo llorar a Barbie. Te voy a arrancar la cabeza. Te voy a arrancar la cabeza. Haciendo un paso para despistar. ¡Feliz cumple, Charlie! Llega el tren Bala a más de 200 kilómetros por hora finalmente en la estación de Nantes principal. Tenemos que aclarar que ese tren salió desde Retiro hace ocho días. Exactamente. Seguramente el artista llegará un poco cansado. Cruzó el mar por un nuevo túnel. Y está Charlie. Y llegamos. Tenemos la presencia de Charlie. Y está con nosotros finalmente. Llegó Charlie Nantes. Y Charlie con nosotros finalmente. Bienvenido. Bienvenido, Carlos. Michael Hutchens. Te vemos muy jovial. Muy contento. ¿Buen viaje? Un viaje espectacular. El futuro es tan brillante que me voy a poner al tío más oscuro. Hoy, en el verdadero o falso, tomamos a la bestia. Nos necesita Fielita Catalano. Quiero ver a Maradona con la camiseta de Van Pien. ¿Me puedo sacar ese gusto? Epa. Vamos a hacer un partido acá. No puedo creer, por la hora llegó París, me abrió la puerta de la habitación, se puso la vampa y se puso la mano de Carlitos. ¡Faltarse todas cojadas! Gracias, Dios. Boca espina en todos lados. En cenecia a la final de la Copa Argentina. Allí va Boca por la final. Allí va Lodeiro. ¡Gol! ¡De Boca! Román Martínez, la sacaba el Cata Díaz. Aquí está Lodeiro. Gran pase de Lodeiro para Tebe. Salió el arquero, ahora se quedó. Se repitió. Trabo, luchó, ganó. Es el segundo de Tebe. ¡Gol! 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 ¡De Boca! La academia que está jugando. Realmente muy bien. ¡Gol! 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 El encuentro de Tobal y el Papa. Escuchame, ¿estás en Roma? Este es un momento muy particular, muy único y bastante choqueante para mí. Estoy muy conmovida. En un momento conectamos, yo le dije algo y conectó así de esa manera. y puso su frente sobre la mía y estuvimos así un largo rato y fue muy emocionante. Y bueno, la foto refleja absolutamente todo lo que pasó. No, 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 no. No, no, para, para, para. Minuto, 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 porque esta pelea es piñón. El primer día fue brutal, porque teníamos el teatro todo el día. El segundo día tocaba, tocaba o actuaba este muchacho, el piñón, y fijo. Y teníamos el teatro libre tipo media hora para armar todo lo que se arma en 10 horas. Era imposible. Quiero decir algo, está piñón mirando este programa. Saludos, piñón. Y dejó un mensaje. Tu payasito amigo Tallarín dijo diplomáticamente en ese momento, nada de lo que diga Charlie me va a borrar las cosas hermosas que me regaló en mi infancia y adolescencia. Tu payasito Tallarín, diplomático, afable, amable, bondadoso, bonachón. He visto el conflicto para que ahora Tamara Petina te lo traiga nuevamente a colación. Sos antipayasos, vos querida sos antipayasos. Si querés ver todos nuestros informes ingresá a www.diarioregistrado.com Hola Javier, ahí está. ¿Vamos de nuevo? ¡Girate a ver! ¡Duro de Doma! ¡Girate a ver! ¡Girate a ver!